La Cienoticias hizo una visita a la tarde este viernes a la obra vial conocida como la Gran Vía Yuma e hizo esta visita al sector del intercambiador vial de Puerto Wilches o intercambiador del Llanito. Estas obras que fueron abandonadas en su momento por una firma mexicana tienen hoy una dinámica que augura un avance en estos trabajos cuyo atraso ha perjudicado grandemente la movilidad en este puerto. El visitante lo primero que encuentra es una vía habilitada en doble sentido donde, contrario al reciente pasado, se nota la presencia de trabajadores y maquinaria pesada dedicados a darle forma a este intercambiador y a la ruta que conduce al puente de Palotal y luego al puente Guillermo Gaviria. Sin entrar en detalle cuál es la firma que adelanta estos trabajos, sí se puede decir que hay una luz al final del túnel en esta obra vial de más de 300 mil millones de pesos. El solo hecho de poder desembotellar el tráfico del nororiente de la ciudad ya es un avance significativo. Las imágenes captadas por la lente de enlaces de noticias muestran una panorámica que llena de esperanza a Barranca Bermeja y nace el anhelo de que con esta vía renazca para la ciudad el deseo de progreso y desarrollo. Gracias por ver el video.